Ando viajando en un impala, buscando al que me tira la mala Ando viajando en un impala, fronteando ya todo aquel que dispara Ando fronteando en un impala viejo como del 60 Y no estoy paseando, estoy cobrando la renta Si tú no me pagas tendrás que rendirme cuenta Porque liriqueando yo soy el que te alimenta Y yo soy lo más cabrón en esta pendeja Y como no le como mierda nadie no me va a dejar Toma huele de mi letra que te pira la quija No ronques de maleante que tú eres chijichija Mi adversario no tiene cojones, tiene ovario Por eso yo lo trato como papel sanitario Tírame la mala y jódeme lo necesario Para tacharte el nombre tuyo en mi calendario Mascota, llego el que te cierra a ti la boca El que te mete par de pescozones y no te toca Métete conmigo y apúntate la derrota Para que sientas como un rapero en verdad te achoca Potrillo, ahora tengo el debo en el gatillo Dime cabrón si quieres cagar los calzoncillos Recuerda y métetelo en el bombillo Que en esto de rabiar tú me mamas el bicho y también tu corillo Pupillo, ninguno brilla como yo brillo Ellos son carpinteros pero no tienen martillo Déjale saber lo que pasa si yo los pillo Quedan sin boda y sin anillo Ando viajando en un impala Buscando al que me tira la mala Ando viajando en un impala Fronteandole a todo aquel que dispara Ando viajando en un impala Buscando al que me tira la mala Ando viajando en un impala Fronteandole a todo aquel que dispara Óyeme raperito, yo conozco ya tú, ay bendito Y pa' mí tú no le metes las cabras a este chamaquito Ustedes son más en voltura que Dorito Y más cuento que los chistes de Pepito Yo no me quito, yo te derrito Cántame una falta y te hago tragarle el pito Vamos a ver si rapeando eres hombrecito Que si no me entiendes yo vuelvo y te lo repito con gusto Tú tranquilo pa' que yo soy justo A las que no tengan seno yo les voy a hacerle el gusto Entonces dime tú lambón cuál es tu asunto Si yo solito puedo contra ti contra diez juntos Postal, dile que yo no mato a metal Que lo mío es más cabrón porque yo lo mato mental Déjale saber por dónde tienen que pasar Que no crucen pa' la superior los del elemental No te monte con este jíbaro criado a monte Pues yo tengo letras más pesas que un rinoceronte No te cuides del polizonte Cuídate de mí que soy el que voy a hacer que baje tu fronte Ando viajando en un impala Buscando al que me tira la mala Ando viajando en un impala Fronteando ya todo aquel que dispara Ando viajando en un impala Buscando al que me tira la mala Ando viajando en un impala Buscando al que me tira la mala Fonteando ya todo aquel que dispara Oye Ando viajando en un impala Ando guiña Montao en un impala Buscando al que me tira la mala Ten cuidado Fonteando ya todo aquel que dispara Por si te resbala La definición del rap Chosen fuel Durán de Conch Lil Wizard Papi Luino